Hemos vivido una nueva experiencia demorable sobre los 150 años del Banco Nacional de Bolivia. Esta vez la celebración ha sido en Cochabamba, ciudad que nos ha acogido con un evento increíble y una locación fantástica que es esta, el Palacio Portales de Simón y Patiño. Un lugar histórico y muy querido por todo Cochabamba, donde hemos tenido a 600 invitados de lujo, autoridades, empresarios, clientes, directorio del banco. Bueno, como ven, hemos tenido muchas sorpresas, hemos tenido caporales, dúos musicales que nos han acompañado durante todo el transcurso del evento. Y hoy concluimos lo que ha sido la celebración de los 150 años del Banco Nacional de Bolivia. Aquí le agradecemos por la confianza, pues hemos estado presentes en sus cuatro eventos centrales. Sucre, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Les agradecemos por la confianza en este equipo de experiencias memorables. Esperemos que realmente hayan marcado un hito las celebraciones en todo el país. Gracias.